¡Hola! ¿Qué tal? Sean bienvenidos a un nuevo video para el canal, pónganse cómodos y disfruten del video. Hoy vamos a jugar el nuevo mapa del modo multijugador. El mapa se llama Hovec Xiaomi 24-7. Disparos y astillas por todos lados. ¿Ok? Es el nuevo mapa del modo multijugador. Están estos modos. Por ejemplo, duelo por equipos, dominio, contra todos, punto caliente, baja confirmada, 10 contra 10. Es un mapa para el modo multijugador. Iniciamos. Ha iniciado bastante rápido. Esto es duelo por equipos. El primer equipo en alcanzar el límite de puntos gana. Otra vez estoy en una partida ya iniciada y ya estamos perdiendo. Bueno, vamos con él. Tiro lejanísimo. Me quería matar. Me quería matar. Tango down. T scheda. FRIENDLY SHOCK RC is coming. END 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 guau, pero libera el helicóptero de allí está me pregunto como este tipo de tejados puedo aprovechar la altura para posicionar bien mi torreta y ya sé cual lugar aquí wow se ve genial ok hace rato que no me encuentro un enemigo ahí está y 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 adiós